Muy buenas tardes, bueno, si tienes esta cripto, abandónala ya. Vamos a ver, el as en la manga de XRP, de Ripple, tremendo, muy bueno, y Bitcoin a 330.000 dólares en este ciclo. A mí personalmente me parece bastante alto, pero hay motivos, hay análisis que dicen que pueden ir a ese precio. Bueno, todos los ciclos, todos los ciclos, hay análisis que dicen que pueden ir mucho más allá de lo que evidentemente al final Bitcoin llega. Pero bueno, vamos a ver, tenemos pendiente 5 códigos de 50 dólares para hacer trading en PrimeXBT. Aquí debajo os dejo un link que es el primero que tenéis que utilizar para que si hacéis luego algún ingreso os den un 7% extra. No vale para el 7% extra, no vale para ese código. Entonces, entra, ¿vale? Si coges el código de 100, pues no puedes coger el de 50, porque también tienes un premio de 100 dólares cuando entras. No sé, en cada momento tienes unas cosas, ¿vale? Entonces, hay gente que me dice, me ha tocado el código, me pasó otro día más. Le ha tocado el código de 50, pero es que también he cogido la oferta de 100. A ver, pues a lo mejor si pones una cuenta de tu número y otra la de tu mujer o yo qué sé, a lo mejor puedes utilizar los dos códigos, ¿no? Se me ocurre. ¿Vale? Entonces, bueno, o con dos y medio distintos. A ver. En fin. Ahora vamos a ver también ese sorteo. Muy buenas, muy buenas. La mayoría de las cosas que habéis escrito, por no decir todas, evidentemente, son condiciones, son cosas que habría que cambiar en la educación. de todos y para todos, sobre todo, por nuestro futuro. La mayoría de los que estamos aquí, formarnos, no vamos a seguir formando. Yo llevo formándome, evidentemente. Desde los 70 sigo formándome. Me encanta formarme. Disfruto como un enano. Más allá de si voy a utilizar o no ese conocimiento, simplemente por el simple hecho de conocer, de saber, yo sigo formándome, pero evidentemente mucho más en el terreno en el que nos movemos, ¿no? Si no, puedes entrar en aguas muy pantanosas. Como no te formes bien. Bueno, decía Herbert Spencer que el objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos y no para ser gobernados por los demás. Claro, ese es el objetivo de la educación, de la formación. Pero la realidad, y creo que todos en vuestros comentarios prácticamente habéis estado de acuerdo, es en que la formación es una manipulación para no generar seres que se gobiernen a sí mismos, sino que sean gobernados por los demás. Es decir, todo lo contrario de que lo que nos decía Herbert Spencer haya por finales del siglo XIX. Tela, telita. Entonces, ¡guau! Al final siempre el objetivo de la educación, de la formación es ampliar todas esas ventanas por las cuales podemos ver el mundo, ¿no? Verlo de formas distintas, de formas diferentes que te enriquezcan culturalmente, emocionalmente, en todos los aspectos. Y sin embargo, se hace todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la educación al final es como la política, la gobiernan ciertas élites. Y ciertas élites lo que no quieren es competencia. No quieren competencia. ¿Y cómo elimino yo la competencia futura? Jodiéndola en el pasado. Así de sencillo. Entonces, si yo doy una mala educación, cuando se desarrollen como ciudadanos útiles, no van a ser competencia para nosotros. De vez en cuando sale alguno que levanta la cabeza, que cuando quieren lo hacen ¡plas! Pero... Ahí está la realidad. En fin, vamos a ver cómo está el mercado, vamos a ver ese sorteo y... ¿Qué pasa con Repel? Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí está. El precio de Repel apunta, XRP apunta a una ruptura colosal del 280% en medio de una asociación con el CME Group. ¡As en la manga! Esto es recién salido del horno. ¿Vale? Así que, bueno, ahí está subiendo poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Bueno, pues... Parece, parece que está llegando a un... Bueno, pues se convierte en un activo puente en un mercado de 1,2 billones de dólares. Es decir, sus tokens se van a utilizar más que el palo de la escoba. Así que... No en el camino que se apuntaba en un principio, pero mirad cómo al final, de una forma o de otra, está aprovechando. ¿Es una buena oportunidad? Quién sabe. Ahora veremos a ver cómo está Ripple y qué opciones tiene, ¿vale? En el análisis, porque además me lo habéis pedido, no por la noticia, pero oye, ya que se dan las dos cosas, vamos a verlo. Por otra parte, antes de ir al sorteo, vamos a ver también si tienes Compound, larga lo. Ha habido tres hackeos y los directivos lo abandonan. O sea que... ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Vale? Va a ser un ataque de phishing, manda narices. Y el CEO se une a una nueva empresa, lo abandonan, lo dejan. Vamos a ver qué técnicos se quedan, cuáles no se quedan, pero hasta que esto levante, que le va a costar si estás en Compound, si estás en pérdidas, a lo mejor te toca aguantar un poco, pero si no, vuela, vuela. Por otra parte, un analista cree que Bitcoin alcanzará los 370.000 en este ciclo, porque las instituciones están comprando Bitcoin por debajo de 60.000 en los precios en los que está comprando. Entonces, bueno, Arsene dice que ni se inmuta por la reciente caída, nosotros tampoco, evidentemente lo tenemos más claro que el agua, es más la gente nueva a la que se está inmutando, hace un análisis de los 800 días que corresponden a cada punto del ciclo de Bitcoin y nos dice estamos aquí abajo, efectivamente, estamos aquí. Ayer en la clase con los alumnos decíamos, precisamente, es que estamos aquí. Esta mañana en la gráfica os hemos estado enseñando, tenemos un Bullrun, un Crypto Invierno, una Crypto Primavera. Terminamos de corregir, un Bullrun, un Crypto Invierno, una Crypto Primavera. Teníamos que haber corregido aquí y no lo hicimos y luego comenzar un Bullrun. Tendremos otro techo, tendremos un Crypto Invierno, una Crypto Primavera y ya vemos que los Crypto Inviernos, igual que los Bullrun, cada vez son un poquito más suaves, pero aún así siguen siendo una auténtica barbaridad. Si se aprovechan bien, es exprimir esto como un limón. Así que, creo que es algo importante a seguir teniendo en cuenta Fórmate para aprovechar el próximo ciclo bajista y, por supuesto, para exprimir el siguiente ciclo alcista. Vamos con... ¡Tachán! ¿Qué pasa? Antes de ir a ver la Salcoin Ripple y compañía, el USDT, bueno, ha estado tonteando en el día de hoy, ayer, bueno, antes de ayer y ayer ha tenido un rechazo de la zona, ahora no ha conseguido pasar la resistencia tampoco, bueno, está la cosa un poco lenta, un poco pesada y, bueno, pues, típicos mareos, hemos intentado volver otra vez a la zona de resistencia que teníamos que pasar, no podemos, volvemos atrás, tenemos ya una vela de cuatro horas abrazando la anterior, le queda una hora, once, parecía que, no se iba a animar con el día, pero al final no ha podido y si no puedes con el máximo anterior, ¿dónde vas? a hacer un mínimo y seguramente a perder este, de momento, y tendrá que probar esa zona, ya veremos si la pierde o no la pierde, pero, si no teníamos un viernes mágico, es probable que podamos tener un fin de semana un poquito sanguinoliet, ya veremos hasta qué punto, bien, esto es en futuros, evidentemente, en mercado de spot, tres cuartas de lo mismo, lo que pasa es que te marca un poquitito mejor, ¿vale? el posible camino a llegar, de canalillo paralelillo, ¿vale? estamos aquí generando, pues si no podemos ahora, hacemos un mínimo descendente, pues bueno, pues la zona que tenemos ahí en los 56 y medio, a ver si venimos a probarla durante el fin de semana, lo cual nos podría dar una muy buena oportunidad, ¿que se va más abajo? pues más oportunidad, evidentemente, vamos a ver cómo cierran los futuros del CME, depende de cómo cierren estos señores esta noche, queda todavía, a ver, una hora diez, ¿cuánto queda? una hora diez, una hora diez para cerrar la vela del día, con una vela más o menos de indecisión, así que bueno, en función de eso, a ver hasta dónde caemos durante el fin de semana y qué opciones tenemos ahí de hacer cositas. Bien, el total market, ¿qué ha pasado con el total market hoy? pues que bueno, se ha recuperado, fijaros que, bueno, Bitcoin parece que al final no puede, el total market más o menos se mantiene un poquitito, la dominancia de Bitcoin nuevamente vuelve a caer y volvemos a ver que en favor de quién, pues que el USDT ha bajado su dominancia a medio punto y el USDC un punto, ostras, ¿dónde se ha ido el dinero? Si no está en Bitcoin, no están en los stablecoins, pues se habrá ido a las altcoins probablemente, vamos a verlo, el Bitcoin, el dólar al final no ha podido, vuelve otra vez a una zona de soporte súper importante y lo que te rondaré morena. Fantástico día hoy en el mercado de monedas. Bien, mirar, aquí tenemos a Ripple 2,35% al alza o perdón, un 4,61% al alza, muy bien, muy bien, respondiendo a la noticia, la cuestión es que luego siga creciendo y que esto se tome como se debe tomar, como una noticia muy, muy positiva, no solamente para XRP, sino también para todo el ecosistema en su conjunto, ¿vale? Todo el ecosistema en su conjunto. Cuando han elegido XRP es por algo, pueden crear sus propias redes, si eligen XRP es por algo y por algo importante a tener en cuenta, ¿vale? Elegirán uno para unas cosas, otro para otras y de momento pues ahí están. Bien, el que pensamos que se va a quedar con los bancos se va a quedar con otro tipo de transacciones y el que pensamos que se va a quedar con otro tipo de transacciones se va a quedar con los bancos al tiempo, me refiero a Link. Respecto a las altcoins, bueno, la parte negativa tenemos a los presets que más no es importante, ahí los tenemos acumulados por miles, library gates, 927, Boston Protocol, bueno, esto ya están ahí un poquito tonteando, Shai, que no termina de hacer lo que tenía que hacer, salió muy bien, salió muy potente, pero, VRSMR Matrix, un 390 y bueno, así destacable es Bonk, un 3%, nada, los cortos de Bitcoin que también caen, un 234, vemos que no pueden con la zona de 425, bueno, pues a ver si viene otra vez, veis como pelearon en la zona del 50% del canal, es curioso como ha sido una resistencia, como ha sido soporte, como esta zona fue soporte, o sea, es alucinante el tema de los canales paralelos, pero funciona, vamos a la parte positiva, que tenemos aquí, MDX señores, un 145%, vale, no ha llegado todavía ni siquiera sobrecompra, está ahí, ahora cuidado, si alguien va a hacer un corto o alguna cosa de esas, pues que se lo mire con cuidado, vale, porque si empiezan a explotar algo y de repente este tipo, cuando piensas que luego va a hacer un corte, sí, empieza a hacer un corto, empieza esto a recortar, hace un pequeño corte y luego hace boom y vuelve a subir otro, y liquida a tu hijo de vecino, tener cuidado con las altcoins cuando empiece ahora todo el meneíto que empiece, vale, porque te pueden hacer mucha pupa si vas sobre todo contra tendencia, Ordi, un 1194%, muy bien, también en zona clavadita de soporte ha empezado a rebotar y ahora tiene que empezar a pasar a una zona de resistencia en la zona de 34, 34 y medio, Hardroot, un 986%, igual, su línea de tendencia con su soporte ascendente, igual, lo ha respetado a la perfección, sigue al alza, TRB, meros, otro 630%, parecía que abandono el barco o no abandono el barco, ¿qué hago? Pues mira, después del retroceso normal en una zona de confluencias clara clarísima, viene abajo pero está peleando, está peleón, ese volumen que ha ido subiendo poco a poco le está haciendo estar peleón, vamos a ver, Lina Cardano, un 480%, a la resistencia, pum, a los 0,41%, perfecto, lo está haciendo muy bien, ahora la cuestión es que realmente pueda romper y irse a la zona de 0,50%, que es el siguiente objetivo, IDEX, FAN, bueno, Cardano contra el euro, XRP contra USD y aquí lo tenemos contra el USDT, objetivo a batir que tiene Ripple son los 0,50%, le pasa un poquito como a Cardano en el siguiente fase, lo que pasa, bueno, aquí se represta un poquito por encima y esta línea, esta línea tiene que romperla, ¿cómo? llegando a los 0,70%, a partir de ahí, bueno, pues sería otra batalla completamente distinta, ¿vale? Bien, poco más que añadir, en realidad el soporte está claro, porque es la zona de los 0,40%, 0,41% que ha estado visitando y la resistencia está en 0,50%, no hay más. Maker, Maker, que lo ha hecho muy bien, un 386% y volvemos a la batalla, ¿dónde está batallando ya con esa línea de tendencia que tiene que romper? Mañana, sábado, sabadete, se puede dar un buen día de altcoins, si esto es decente y Bitcoin se mantiene estable durante el fin de semana, pueden empezar a romper algunas líneas de tendencia y un poquito jodidillas que tienen, ¿vale? Near igual, zona de rebote y rebotando muy bien, yo a 5 días al alza, Jasmine, 3,92%, cosa buena, ¿vale? tiene que romper la resistencia, está claro, 0,25% y una vez que la rompa seguramente un pullback a esta línea de tendencia con un mínimo descendente aquí para luego hacer pullback otra vez al soporte e irse ya un poquito más arriba, eso es lo que yo creo que va a hacer, ¿vale? Es decir, un movimiento del tipo, bueno, pues me voy a la línea de tendencia, tengo un mínimo inferior al anterior, reboto, ¿vale? Pruebo otra vez el soporte que acabo de romper y ya hago un máximo ascendente más o menos en ese punto, creo que es el movimiento ideal, a no ser que el mercado se vaya abajo, ¿vale? Si no venga aquí a rebotar aquí, pero en principio si todo va bien, si todo va bien, creo que ese sería el movimiento que debería hacer Jasmine. Bitcoin USDT, perdón, Bitcoin Cash, resistencia, está intentando ir a por ella y a partir de ahí, si viniese hasta aquí arriba y hiciese una estructura de hombro, cabeza a hombro, podríamos pensar luego en la ruptura de esa línea de tendencia al alza, pero, cosas raras, cosas mejores hemos visto y peores también. Bueno, SNX, intentando salir de este suelo histérico fatal, Siacoin 3.32, igual, un suelo pues que con lo bien que subió el castañazo que se pegó, alguien me decía Siacoin, Siacoin se va, si, Siacoin se va como todas, donde tienen que ir, por entrar en un valor que valga tan poquitito, de verdad, por token, no quiere decir que vayas a ganar más, siempre entramos, cuando somos muy novatos entramos en valores, bueno, es que si se mueve un centavo de dólar alza, gano mucho dinero, ya, pero es que se tiene que mover ese centavo de dólar, no confundáis un centavo de dólar, son porcentajes, no penséis en cantidades, ese es el gran error o uno de los grandes errores cuando somos novatos, HNT, Ethereum Classic, un 344, muy bien, en zona de soporte más que clara, Tita, un 344, zona de soporte más que clara, ahora le tocaría batallar con esa línea de tendencia, vamos a quitar esta otra y ya poco más porque bueno, estamos por debajo del 5%, tampoco tiene mucho sentido ir viendo todas una a una, pues mira, Nakamoto Games, que para mí es una de mis favoritas del ciclo que nos está dando unas heridas tremendas, creo que está muy muy bien, muy bien y cualquier vuelta atrás a esta línea de tendencia, ya dije que todo esto era zona de compra, muy bien, evidentemente, bueno, pues no es que hayamos mejorado mucho los precios que teníamos, ni mucho menos, pero, ojo, muy buena, es una oportunidad muy buena, ten en cuenta que simplemente de donde estamos al máximo histórico es un 180%, pero el potencial que tiene es mucho mayor, porque su máximo histórico yo creo que va a llegar, no me cabe la menor duda y llevamos ya, pues desde el inicio hemos estado en un 5.800%, ahora mismo solamente en un 1.900%, pero bueno, yo que sé, desde aquí hasta su máximo histórico, fijaros, ¿vale? es un 590%, ¿hará algo? Pues se lo hará, en fin, vamos a terminar con Bitcoin y vamos a hacer el sorteo, ¿dónde está? Aquí, tenemos ya aquí el vídeo preparado y vamos a cargar los comentarios, le damos a pum, cargar los comentarios, 192 comentarios, claro, entre los de ida y lo de vuelta que yo, pues resulta que contesto todo el mundo, vamos a poner 5 ganadores porque son 5 códigos y vamos a poner 2 reservas por si no se haga algún bot de estos desgraciados, ya os digo, a ver, veréis bots en los comentarios pero es que es que es imposible, yo cada vez que los denuncio encima me castigan a mí, veréis que de repente tengo 2.000, 3.000 visualizaciones y de repente tengo 500, es por eso, porque me pongo a denunciarlos y es que es automático, según los denuncio a los 2 o 3 días de repente como que encima me castigan a mí, pero bueno, vamos a elegir un ganador, a ver qué nos cuenta por aquí, tachán, 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 hay gente que está ahí, a ver si me toca una vez un sorteo, a ver si no sé qué, bueno, bueno, no os preocupéis porque va a haber más y va a haber muy bueno, vale, MXBT se está aportando bastante bien con la comunidad pero tal, la comunidad también compra MXBT, ojo, y vienen, bueno, vienen más sponsors, vienen más cositas serios, claro, porque vamos a buscar cosas serias, a ver si quieren, se ha puesto a pensar, a pensar, a pensar y claro, es que son muchos comentarios, 90 comentaristas diferentes, madre mía, esto parece una radio, vamos a ver, a ver, bueno, pues, Juan Sánchez, hombre, don Juan, yo volví al EGB, que por menos salía, por lo menos sabía, sabía saliendo escribir, uy, sabía saliendo, sabía saliendo escribir y pondría dirección y administración de empresas, bueno, otro, Alberto, nos ha dicho, gracias por siempre, por suerte mis hijos han tenido el acompañamiento hasta los 6 y 9 años fuera del sistema, importante, los ratios que tienen los profesores y educadores hacen acompañar a los peques que sean bastante complejos, hecha de menos, que no les enseñen nutrición, naturaleza y su entorno y cómo aprovecharla y por supuesto, economía, vamos a por esos 50 babetes, pues mira, enhorabuena, Gerard, joe, Gerard macho, otro con la flor en el culo, comentario, un mínimo de la economía básica familiar hace falta, efectivamente, yo creo que eso es, esa es por donde tenían que empezar, por la economía familiar básica, así que bueno, ahí está, borra los comentarios de los bots, dice, para que el sorteo no entren, Pablo, también Pablo nos dice, muy buenas a todas las propuestas que he leído el resto de compis del canal, me parecen interesantes y estoy de acuerdo con la mayor parte de ellas, debido a que se enfocan en la parte más práctica de nuestro día a día, salud, fiscalidad, finanzas personales, autónoma y psicología, bueno, pues sí, totalmente de acuerdo, como estamos en la mierda y bueno, lo del aloe, la loxe, en fin, ganador 5, Mary Poulter, señora Nora Cooper, jajaja, un puto bot, en fin, bueno, el suplente 1 es arroba 2468110511, que dice, la educación es lo más importante, enseñar de economía desde el inicio de la vida escolar, sí, y cuidado, si alguno no aparece, también, de suplente 2, está, tachán, Luis Torres Otero, eh, señor Totero, aquí lo tienes, yo he cambiado la ESO y de verdad, en fin, puntos suspensivos, ¿vale? Sí, la ESO es una auténtica basura, basura, pero basura, basura, o sea, si ya lo que teníamos antes era basura y antes era regular, pues ya esto es tremendo, los temarios son tremendos, pero bueno, ahí están los premiados, repito, Juan Sánchez, Sánchez, señor Sánchez, ahí estás, Alberto, JS, Gerard, Pablo Nogales y, como Mary Poulter, pues no nos va a decir, oye, si he oído la ganadora, pues arroba 2246 estatal y Luis Totero, Si estás ahí, me enviáis un correo electrónico y si no, y falta alguno, pues Luis, ya sabes que eres el siguiente, eh, y ahora bueno, los premiados, así que bueno, vamos a terminar con una vista rápida a Bitcoin, vemos que en una hora, después de haber tocado la parte superior, encima con una zona de resistencia y línea de tendencia, una confluencia importante, volvemos otra vez para abajo, ¿dónde tenemos una confluencia interesante? Pues aquí hay un pivote bastante majete, ¿vale? Que esto fue una falsa ruptura y nos íbamos para arriba, entonces el pivote en realidad está, fijaros, en el siguiente punto, ahí, ¿vale? ¿Veis? Aquí había un pequeño soportito, tocó a la siguiente falsa ruptura y me voy arriba, ¿qué quiere decir? Que aquí tenemos un soporte y efectivamente vemos que aquí hay una mecha que para justo aquí, tenemos aquí cuerpos que cierran por debajo, tenemos aquí apoyos y posiblemente pueda ser una zona que en las próximas horas visitemos, 56, 218, ¿vale? ¿Tiene que ser exactamente ahí? No, simplemente un cálculo de probabilidades que podamos ver, que se va más abajo sería maravilloso, pero ya veremos, ya veremos, de momento yo me iría a cuatro horas y la línea de tendencia que me genera este cierre y este otro cierre me genera también una zona, ¿veis? Una zona mixta aquí, con una horizontal, descendente, ascendente, ahí hay un triángulo de las bermudas fantástico, así que, enhorabuena a los premiados, mandadme el email y lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.